¿Cómo hago? Para dejarme tocar mi rodilla izquierda, los fisioterapeutas, pues, me provocan rechazo y como pierdo el miedo a andar nuevamente. Muestran como... Como si tuvieras un sentimiento de que realmente mereces... Mereces no andar. Ese sentimiento de castigo hacia ti es lo que has aprendido de tus padres. El castigarte... Bueno, lo de siempre, ¿no? Vale, todo esto se quita, se cambia. No tiene sentido para ti. Es que no te quieras. Muestran como te abrazas a ti mismo, como esa parte adulta que eres tú ya, abraza a tu niño, ese niño que tú fuiste y que aún está en ti. Te mira a los ojos, tu parte adulta mira a los ojos a tu parte niño y le dice, no te preocupes, estoy aquí por ti y para ti. Lo acaricia, le acaricia el pelo, lo abraza, le abraza muy, muy fuerte. Y tu parte adulta le dice al niño que tú eres o que tú fuiste. Cuando fui niño, no tenía armas para defenderme, no tenía recursos que me vinieran a la cabeza y que pudieran hacerme afrontar ciertas situaciones. Solo sentía en mi cabeza que me trataban de una forma antinatural, que aquello no era amor, pero ya no sabía más. Y te dice tu parte adulta, no te preocupes, yo ya tengo esta vida ya recorrida y sé recursos psicológicos o recursos de luz que te pueden ayudar a ti, niño, a que nadie más te haga daño. Aquí estoy yo para que nadie más te haga daño, no te preocupes. Lo abrazas de nuevo y Dios viene y os abraza a los dos. Muestra cómo reconstruye unos pedazos rotos que había en tu interior. Y levanta la cara del niño desde la barbilla y te dice nunca más volverás a pasar por esto, te lo aseguro. Nunca más. Te vuelve a abrazar, os abraza a los dos, al adulto que tú eres y al niño que tú fuiste y que aún está en ti. Ahora te muestran como dándole amor a tu rodilla izquierda. Como abrazándola y queriéndola, como sintiendo que necesitas recuperarte y que mereces, que funcione bien. Vale. No muestran que tengas miedo. No muestran que te paralice ya el que puedan tocarte a alguien esa rodilla. Al contrario, muestran como en tu interior ya tienes ganas de que así sea y tienes muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas. Vale. ¿Cómo hago para sanar una chondropatía rotuliana izquierda y artrosis de rodilla derecha? Así como la atrofia muscular de las piernas y si puedo conducir e ir a la playa. A ver. Atrofia muscular. A ver, me muestran tus piernas como si tuviera menos tono muscular de lo normal y me las muestran llenas de luz. Es una luz dorada. Y ahora muestran como la luz rosa de amor rodea la luz dorada. Esta luz dorada de amor incondicional comienza a regenerar las células. Las purifica energéticamente, les quita recuerdos de otras vidas que te hacían como que te paralizaras. No pudieras moverte o algo así. ¿Qué más? Fíjate, dicen que las células de tus piernas estarán como durante diez días procesando la luz y el amor incondicional. Muestran como si el amor incondicional saliera de tu pecho. Es como si hubiera conectado ese amor que te ha rodeado las piernas con ese amor que tú tienes interior en tu corazón. Dicen que hará falta ejercicio tuyo para tonificar las piernas. Pero es como si todas y cada una de las células que forman tus piernas estuvieran otra vez al cien por cien. Como disponibles para volver a luchar, a funcionar, a estar en armonía contigo y que tú las quieras a ellas y ellas te den su amor. Vale, me muestran como que van a seguir ahí dándote luz y dándote amor. Aparte activándote tu amor y que tú mismo también des amor a tus piernas. Estás convencido de que vas a continuar, bueno, que vas otra vez a poder superar esto físico, esta barrera física que tienes ahora. Y el que si puedes conducir a la playa, es como que me viene como un interrogante, como ¿y por qué pregunta esto? Lo que me dicen es que a ti la playa te hace mucho bien. El respirar el aire de la playa, el poder estar por allí, caminar por allí o desplazarte por allí. Pero el mar, esa calma te conecta con tu calma interior y tu potencial interior. Muestran como que, como si te cayera, como alguna coraza interna que hace que toda tu luz, esa luz que tú eres, con todos tus potenciales, tus dones, etc., se están desplegando. Esa luz que tú eres ahora ya no hay coraza que lo tape, ¿no? Tú lo vas a ver, los demás lo van a ver en ti. Y no te preocupes, todo va a ir bien. Voy a la playa siempre que puedas, me dicen. Y es que te hará bien. Subtitulado por hablar de la série. Termino www.menna. Liberó Gracias por ver el video.